Los representantes de la UPEA llegaron al inicio del diálogo con la esperanza de encontrar una respuesta a su demanda y dar un paso para retomar las clases. Estamos optimistas de que pueda haber hoy resultados y ya podemos empezar a pasar clases. Vamos a ver después de la reunión, volveremos a informarles en qué hemos quedado. El ministro de Educación señaló que el diálogo debe continuar y acordar para iniciar auditorías internas, el cual permita el retorno de las labores académicas luego de 60 días de suspensión de clases. Hemos escuchado de parte de los estudiantes una posición decidida, es el que quiere retornar a clases. En lo que podamos hacer, todo lo posible para acompañar esto lo vamos a hacer, pero también creemos que hay una responsabilidad de las autoridades de la UPEA para garantizar que los estudiantes retornen a clases. Los representantes de la UPEA continúan con el mandato de buscar la modificación de la ley 195. Sin embargo, para el gobierno es un tema cerrado. La UPEA estaría dispuesto a recibir otra oferta gubernamental que garanticen más recursos a parte de los 70 millones de bolivianos. Creo que la Universidad Pública del Alto está presto para escuchar al gobierno. Si hay otras alternativas que van a dar solución al déficit presupuestario de la universidad, bueno, vamos a llevar todo ese caso para su conocimiento de la comunidad universitaria y ellos lo decidirán. La primera autoridad del Ministerio de Economía puntualizó que las auditorías especiales determinarán si la UPEA requiere más recursos económicos. Sin embargo, las auditorías no serán inmediatas, tardarán meses. Por ello, el gobierno garantizó los 70 millones de bolivianos. No es una labor fácil, pero no nos olvidemos que nosotros ya le hemos otorgado una subvención a la UPEA. Tenemos 70 millones, lo que nos da un margen, una holgura, para que la universidad siga funcionando hasta que estas auditorías terminen. El vicesector de la Casa Superior de Estudios de la Ciudad del Alto señaló que se piensa en la ciudadanía y se retomará las clases una vez que se llegue a un acuerdo con el gobierno. Sobre los días sin pasar clases, la segunda autoridad de la UPEA garantizó que hasta el 31 de julio se compensarán las clases académicas y que el año académico se cumplirá, según la Autoridad de Educación Universitaria. Uno del semestre 18, entonces termina, ejemplo, terminamos el 31 de, en este caso el 31 de julio, arrancamos el 1 de agosto, el siguiente semestre, el semestre 2 del 2018. Lo de la gestión anual no hay ningún problema, el calendario está hasta el 31 de diciembre.